Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, hoy les traigo la segunda parte del review de algunos ítems del evento Equal 10, les voy a estar mostrando algunas prendas y accesorios que me gustaron de esta ronda para que ustedes las puedan ver con más detalle y les estaré mostrando junto a los stands para que ustedes lo puedan ubicar en el evento si les interesa alguno de los productos, así que vamos a comenzar y espero que les gusten los ítems que les estaré mostrando. El primer outfit es este de la tienda Miwas, que es el vestido, las cintas en las piernas, los guantes y el cabello, todo ya poniéndolo junto forman este outfit muy lindo y los guantes como pueden ver son bento, tienen los movimientos de los dedos, eso está muy bien y el cabello igual me gustó, se ve muy lindo porque es así corto con flequillo y trae un prendedor al costado y como van a poder ver en el stand están los diferentes colores y texturas que vienen para cada prenda, las pueden comprar individual o en fatpack. Y ahora les muestro este gatito de la tienda Black Van Tam, siempre me emociono cuando muestro artículos que son de animalitos y sobre todo de gatos, me encantó, es un anime que mueve su cabecita como pueden ver, aunque también viene en versión para decoración y estáticos, la verdad está muy muy lindo, me encanta que lo puedas llevar así abrazado y aquí está el stand de la tienda por si les interesa, la verdad está muy bonito, sobre todo sus ojitos y cómo mueve su cabeza, eso me encantó. Y ahora les muestro estas zapatillas o zapatos de la tienda Spoilet que como pueden ver tiene una daga o una navaja a los costados, viene en dos versiones y también en versión sin la navaja, igual están muy padres, no soy mucho de usar este tipo de zapatos ni en SL ni en RL, pero la verdad estos me encantaron cómo se ven. Y aquí les muestro el stand para que puedan ver los diferentes colores que hay, hay muchas opciones y pueden comprar los colores individual o en fat pack, así que si les gusta este estilo estos están muy padres. El siguiente conjunto es de la tienda Evani que son estas panties con un top que tiene unos detalles de encaje y un lazo en el medio y también les muestro el tatuaje que llevo puesto que es de la tienda DAPA y el postre que llevo en la mano que es un waffle con helado y chocolate y muchas cosas ricas, es de la tienda Chic Chica, se ve muy real que se me antoja uno así en RL la verdad y bueno pues el conjunto de Evani es este sencillo pero sexy y lindo a la vez y ahorita vamos a ver también los stands de estas tiendas. Este es el stand de la tienda Evani, como pueden ver está el conjunto de la ronda actual pero también otros conjuntos igual muy lindos que si compras prendas individuales pues las puedes combinar. Y ahora vemos el stand de la tienda DAPA que es de tatuajes, como pueden ver está el tatuaje para mujer y para hombre aunque la mayoría de sus tatuajes son unisex, así que los pueden usar ambos. Y este es el stand de la tienda Chic Chica que es el waffle de postre que se ve muy real, la verdad es que está padrísimo, me encantó como se ve. Y el siguiente conjunto es de la tienda Cenija, que como pueden ver es un traje de baño con una bata de tela transparente y también vienen las sandalias de cintas que abarcan casi toda la pierna, igual están muy lindas y puedes usar el traje de baño sin la bata como ahora les estoy mostrando, igual aquí pueden ver un poco mejor el tatuaje que llevo puesto de la tienda DAPA y me gustó mucho el traje de baño, el estilo que tiene. Y aquí en el stand pueden encontrar muchos colores para combinar y ya saben que pueden comprarlos individual o en fatpack, y también tomar los demos claro si primero los quieren probar. Y el cabello que llevo puesto es de la tienda Rama, que es este cabello largo con división en el medio, y como pueden ver aquí en el stand pueden encontrar otros cabellos y también conjuntos de ropa que ellos han sacado, y del cabello de la ronda actual van a ver que pueden encontrar diferentes paletas de colores y cada una trae muchísimas opciones, así que aquí pueden ustedes elegir cada paleta o un fatpack. Y por último les muestro este conjunto de la tienda MUC, que son los jeans y el top y que tienen un detalle en los tobillos y en los tirantes que son estos moños o lazos que puedes cambiarles de color y hacer diferentes combinaciones con las texturas que vienen tanto para el top como para los jeans, y algo que me gusta de esta tienda es que viene una sola prenda y en el hood tú eliges la talla dependiendo del cuerpo que estés usando, esto yo creo que te ahorra muchísimo espacio en el inventario porque sólo viene una prenda y en el hood pues tú le vas cambiando dependiendo del cuerpo que estás usando, y aquí en el stand pueden elegir diferentes texturas tanto para los jeans como para el top vienen unos colores muy lindos, y esto sería todo por este vídeo, recuerden que pueden encontrar muchas cosas en este evento como decoración, poses, animaciones, bailes, pieles, cabellos, de todo, así que los invito a que pasen, termina hasta el 5 de junio, así que hay tiempo, y bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos veremos en uno próximo. Besos!